Sacrificio, o sea, holocausto a Jehová, mientras que él no le pertenecía, porque solamente era rey, pero no era sacerdote, y él va a la palabra del Señor, hay cosas que tú puedes hacer dentro de la iglesia, y hay que tú no puedes hacerlo, pero la gente ahora, aleluya, pueden decirse, ¿quién es ese? ¿quién es Moisés? ¿quién es este? que también a nosotros, Dios, aleluya, nos habla, aleluya, miramos en el Nuevo Testamento, alguien dice así, que el pelo se rompió, todo mundo tiene acceso de entrar, pero yo te voy a decir algo, en el libro de Apocalipsis, se le habla a mi alma, a la palabra del Señor, a los ángeles de la iglesia, Dios sigue levantando hombres, para ponerlo encima de numerosas personas, para guiarlos, a una vida en santidad, a la palabra del hijo, escuchen esto, pero en la Biblia, aleluya, me gusta la historia, de un juez poderoso, de un juez, aleluya, grande sobre el pueblo de Israel, llamado Sansón, la Biblia narra, aleluya, que su madre era Esther, aleluya, aparece el ángel de Jehová, se le aparece la mujer, pero después se le aparece junto, le va a llamar a su marido que le había aparecido el ángel de Jehová, aleluya, una de las aleluyas, aleluya, Dios le dio, tres principios bíblicos, aleluya a los padres, primer principio, y es la palabra del Señor, que no iba a tocar muerto, segundo principio, que no iba a tomar vino, tercer principio, que él, aleluya, no pasaría navaja de su cabello, miramos a aquel hombre, la madre, trató de hacer todas las cosas, para que él se mantuviese firme, delante de Dios, muchas veces nosotros empezamos a caminar, pasan dos, tres, cuatro, cinco, seis años, estamos caminando bien, porque es el momento que se nos olvida, que Dios es Dios, aleluya, entonces miramos a ese hombre, dice la mujer, que cuando ellos fueron, mató a un león, cuando él vuelve con su madre, aleluya, se desvía, suelta las manos de su mamá, el camino que él iba, van a ver el mismo león, aleluya, tierno, que había matado, mira que dentro el león, había que un panal, aleluya, con miel, aleluya, parecía que fue ese duelo, pero vino Sansón, que plantó el primer principio, que Dios, había puesto sobre su vida, cuando cristianos que plantan los principios de Dios, sobre su vida, los cristianos les sale, lo mismo, a ellos de vivir en santidad, y vivir como les da la gana, la gente, a ellos de estar llamando la gracia, como cualquier cosa hay en mí, la gente no le importa, hermano, pero yo te voy a decir algo, tarde o temprano en el juicio de Dios,